...y ya no volveré a sentirme solo, nunca más No conseguirán volverme loco, no podrán No volveré a dejarme convencer, no me manipularán Ya no volveré a llorar, nadie volverá a decirme qué tengo que hacer No voy a callarme ni jamás me esconderé Voy a escapar de esta mierda de ciudad Me pararé a mirar hacia atrás Voy a volar a las estrellas Y a vivir una tormenta en el mar Voy a andar sobre la arena y a sentirme en libertad Voy a volar a las estrellas para nunca regresar No voy a pensar en lo que dejo atrás Tengo que escapar y desaparecer No voy a llorar por nadie nunca más No voy a volver, no voy a volver Voy a volver, voy a volar a las estrellas Y a vivir una tormenta en el mar Voy a andar sobre la arena y a sentirme en libertad Voy a volar a las estrellas para nunca regresar Ya no volveré a sentirme solo, nunca más No conseguirán volverme loco, no podrán Voy a escapar de esta triste realidad De esta mierda de ciudad Que quiere matarme en lluvia y soledad Yo voy a volar a las estrellas